Bueno, os pueden preguntar en el examen, rasgos del lenguaje oral. ¿En qué se diferencia el lenguaje oral del escrito? Lo dice aquí. Simultaneidad. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir? Cuando dos cosas son simultáneas, ¿cómo son? Que ocurren a la vez en ti. ¿Vale? Entonces yo puedo estar hablando contigo y tú me interrumpes. Y yo, tú me interrumpes y yo cambio mi discurso con los derechos. Se lo será en el lenguaje escrito. El lenguaje escrito es lineal. Y se supone que para que funcione el lenguaje oral hay que guardar uno de palabras. Se supone. Gestualidad. Dicen los psicólogos que el lenguaje oral supone solo un 20% de la comunicación que establecemos con una persona. Que el resto, el 80% es gestual y de la cara y de la boca y eso. Pero el mismo mensaje, dado por mí, dado por otra persona, es totalmente distinto. O tú lo puedes entender de forma distinta. Según mi actitud, la actitud de la otra persona. Entonces yo te digo, eres un capullo. Que lo puedo decir en serio, en broma, dependiendo de cómo estoy yo, tú reconoces más el lenguaje sexual que lo que dicen las palabras. Y dicen también que las parejas... Y con la actualidad también es un capullo. ¿Eh? Eres un capullo. Y yo te he un capullo. No lo amo. Las parejas, las que más se mantienen, son las que más se coordinan cuando están hablando. Pero cuando tú es una pareja que se pisa con una al otro, que no va a ir bien. O no va bien. Dicen ellos, no lo sé. En el lenguaje oral hay entonación que cambia mucho el significado del mensaje. ¿Vale? Me he dicho, es un capullo. Y yo te he dicho, era un capullo. La entonación cambia totalmente lo que quiero decir. ¿Y cómo tú lo vas a entender? En el lenguaje escrito, los signos de exclamación y interrogación son pobres sustitutos de la riqueza que tiene el lenguaje oral. O la coma, no es lo mismo decir. Una frase que cambia totalmente según el valor de la coma. Tío, ayer hay un chiste de este, ahora no me acuerdo. Ahora no me acordaré. Pone aquí, pronunciación. En el lenguaje escrito no hay forma de expresar la pronunciación a no ser que lo escribas de otra manera. ¿Vale? El lenguaje escrito es único. Pero hay formas de escribirlo, por ejemplo. Y yo, ven para acá. Puedes expresar de alguna manera la pronunciación que tiene la persona. El lenguaje oral es más impreciso. ¿Qué quiere decir que es impreciso? ¿Qué quiere decir que en el lenguaje oral no podemos borrar lo que ya está dicho? Por lo que puede haber dudas, vacilaciones e incorrección que serían imperdonables en el lenguaje escrito. Una cosa. Otra cosa.